Música Más adentro se escucha gritos, alguna vaina entonces Si se escucha gritos Si, pero es que más adentro nosotros no nos metemos porque si es gente No me recomiendas meterme entonces Más adentro no, hasta la entrada no ¿Dónde es? Entonces se mete de aquí, por estas carpas es plagado De aquí para adelante no se mete hasta las rieles Hasta llegar a monjas del malo Por las huevas se va a meter por aquí Música 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 Hola amigos, bienvenidos a un videazo. Estamos aquí en el bosque que es de la pasteurizadora, de la Napo. Los que pasan en el sur conocen. Lo que sí nos toca ir con mucho cuidado porque estamos adentro del bosque, es un bosque inmensote. Los que pasan por este sector, Simón Bolívar, Loma de Puengasí, la Napo, o sea, van a cachar, es un bosque inmensote. O sea, si es que aquí hay una bronca, ni así gritemos. Y no estamos, nosotros no tenemos armas ni nada, no. No venimos armados. Así que señores, señoritas, hasta que no encontremos algo no nos vamos. Se supone que es un parquecito, pero ya está hecho leña. Yo una vez me rompí la quijada, loco. Y aquí creo que se me ve, ojalá se pueda ver. Les voy a contar cuando era niño. Me subo aquí. Así me subo, loco. Y como siempre he sido flaquito, empiezo así y se sube un niño, o una niña creo que era, pero era más grande que mí, más gordito. Se sube así y la bestia en una de esas se coge y se salta del, se salta y me deja solito. Y yo me caigo así y blum, me doy aquí, loco, así. Va. Rota la quijada, la escalera china. Sí sabías esto. Con chulla mano. Yo me sabía dar la vuelta, loco. Con chulla mano dar. Pero sí me sabía hacer esto. Qué bacán este bosque para venir a hacer fotos. Ponte, ponte para hacer fotos con una modelo. Ahí ve. Siempre toca andar a llevar un, un palo, aunque sea. Oye, dicen que es bueno abrazar un árbol, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué te transmitirá? Escucha esto. Tenemos que ir viendo donde, tal vez haya colillas de tabacos. No quiero hacer bullitos. Para los que no saben, recién, recién estoy saliendo del COVID y ha sabido agarrar una tos feísima. O sea, que no se te nota. Ah, no creo que. No, después tomate. O sea, si es que. Ahí te lo enfermo, tienes el lado. Ahí se ve, no, o me meto aquí. Y yo creo que si es que ya mismo hay una bronca, puta. Toma, toma el mío también. Es hasta morir. Ahí nos matamos. Los seguidores siempre me dicen, lleva guantes cuando, lleva alcohol cuando vaya a estos lugares y siempre me olvido, loco. Yo creo que aquí sí se viene a quedar alguien a dormir. Hay alguien en casa. Hay alguien en casa. Algún bebito fiu fiu. Aquí es clarito que se acostaron ahí, ve. Hasta las hierbas están hundidas, si ves. No había algo. Ojalá se pueda ver en la cámara cómo, cómo está así hundido esa parte. Ahí hay unos dos vasitos, ve. ¿Será pasta dental o lubricante? Ah, no, Flour, dice creo. Ah, es que. Esos vasitos. Bueno, pues. Ah, entonces de ley, ve. Claro, mira, mira. ¿Y este qué será? Five. Eros. ¿Cómo? Eros. Eros, es de una marca. Ah, esa no, no he visto. Sí, no. Ah, ves. Buen ojo, no ve. Ah, no, aquí está, pues. Ahí está, pues. Mira. Oh, y este bosque está una bestia, ve. Ya. Ya sé dónde venir, ve. Bueno, los que estuvieron ahí, comenten. ¿Qué tal? Frío, pica. ¿Qué? O trajeron una. Entonces una cobija, no ve. Un edredón. Ah, es de ahí. Bueno, amigazo, por este sector usted se ubica, dicen que hay gente que consume, borrachitos. Ah, sí. Fumones, así. Todito. ¿Dónde, dónde son? Aquí está plagado, ñoño. ¿Dónde es? Usted se mete de aquí, por todas esas carpas, es plagado, mano. ¿Esto de aquí? De aquí para adelante, no se mete hasta las rieles, hasta llegar a monjas, hermano. Por las huevas se va a meter, por ahí. Si se va por la línea principal, por donde yo vengo, por la carretera, de los tanques para abajo, es otra vaina. De los tanques para arriba, hay huecas por todo el lado, mano. Mandé. Hay pura cazucha, hermano. ¡Alto! Espérenme aquí. Dale, dale, campeón. Está temblado por aquí. ¿Cosa seria, campeón? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es la ruta? ¿De boca? ¿De boca? Sí. O sea, es zona caliente en sí. Toda esta ruta es zona caliente. Por eso le voy a meter aquí. Métase, pero sepa que aquí, si no va a boxear, mejor no se mete en el... así en cualquier... Pero que aquí hasta de ahí van a botar bronca. Ay, estos manes se prenden a lo que sea. A menos son desconocidos y se ven así ya pinquitas. Y aquí han de ser... aquí duermen, ¿no? Claro. Ahorita ya no hay la marca. Por eso mismo los moradores botaron el piloto árbol. Es ropa fresca. Camiseta es. Y es bonita la pena. Ve, dé la vuelta. Es fresca. Es fresca. Y no es ni siquiera chimba. La camiseta es de marca, hermano. Venga, a ver. Ya, es camiseta de marca, hermano. Sí, ves. Es camiseta de marca. No es camiseta de chimba. Es camiseta bajita, unos 25, 30 pesos, hermano. Esto es sangre. Que han lavado ya. ¿Sangre? Sí, esto es de sangre. Claro, sí se sabe si era amarillito, ¿no? ¿Por qué sé que es sangre? Porque si está pasado al otro lado. Esto es sangre. Es mancha de sangre. Ya, por eso esta camiseta no tiene muchos días de lo que le han robado alguien. A lo mucho, uno o dos días. ¡Cachas! ¿A qué le sacaron la madre a alguien, ve? ¿Por qué la han roto, no? Claro. Están peleados por algo. Aquí sí están peleados bien feo, ve. Es blusa. No es blusa de mujer. Miren el cuello. Es blusa de mujer, ve. Es Navigair. Esta venden en Etafash. Claro. De ropa buena. Eso le... Chuta, qué peligroso por aquí, ¿no? Pero si estás acá, ¿no? Ah, sí, hombre. Por ahí ahorita. Esta es la hora que los niños están para acá abajo. Por eso le... ¿Y usted no se lleva a tu hermanito? No. No mucho. Ahí están, loco. Hijo de puchica. ¿Qué miedo? Denle, papá. Déjanos meterse en problemas. Ahí los manos están. Ah, qué peligroso. Pero ¿qué son? Moreno. ¿Qué son? De todo tipo. Por las huevas. No se exponga por las huevas. Con el teléfono, con la cámara en la mano. Es exponerse aquí. ¿En serio? Ya, como ando. Por eso yo ando siempre. Porque cuando están bien llevados, lo atacan hasta el que lo conoce. Es la hueva. Es una chozota, ¿no? Creo que es un nirota. Ay, qué picado esto. Bueno, amigos, nos dijeron que nos vayamos, pero estamos picados de conocer acá. Estamos volviendo ya. Guapú, chicas. Espero no nos pase nada nomás. Buenas. No hay nadie. aquí tienen aquí tienen pipas miren una vela una pósforera una champa tienen un cuchillo unas galletas bueno el cuchillo lo voy a quitar por si acaso aquí hay unas chozas es una inmensidad de cosas vean se ve todo tipo de de zapatos y buenos que será que le roban y vienen a dejar acá de ley que aquí duermen pues todito está ahí con un colchón podemos ver una tipo choza está hecho de carpa de plástico acercamos la cámara vemos también colillas de tabaco fósforos que la gente consume en estos sectores no oye aquí no le violaron a alguien mira esto es un calzón Simón es un calzón es un calzón me gusta esas maripositas lo que pasa es que tengo que estar bien atentos porque a veces vos no les ves pero los manes ya te ven ya no ves ese video en la cantera los manes ya me han visto hace rato Y me lanzan piedras, loco Y por eso desde ahí toca estar pilas Hay full zapatos y buenos O sea, zapatos buenos Ropa buena Qué tontera, siento que alguien me ve, loco Estarás pendiente si es que Así los huecos, así Ahí graba vos Yo voy adelante Yo voy adelante No es nada malo Ya pensé, pero qué clase de video No es nada malo, es solo así Como viven Lo que pasa es que nosotros hacemos documentales Sí, sí he visto ¿Sí has visto? Sí, sí he visto Ah, entonces no es nada malo No es nada malo, pues Entonces, más que todo para que la gente vea cómo viven Ponte incluso el mensaje que ustedes transmiten a la gente Chubutaño, año así vivo, tengo esta edad O sea, hable cualquiera muchachos Claro, háblele ahí Oye ñaño, y una pregunta ¿Y qué te pasó aquí? Ya, tuve un accidente ¿Pero bronca o pelea? Pelea, brother Puedo salir de la oficina Puedo salir de la oficina Ya ¿Y cuántos años tienes? Tengo 36 ¿En serio? He tenido mi edad Contemporáneas ¿Y desde qué edad vives aquí? ¿O en dónde nomás has vivido? Sincero, no he vivido más que aquí, brother ¿En serio? ¿Y cuántos años? Ya son como 17 años ¿17 años? O sea, aquí, así como estamos viviendo Sí, así como estamos Pero y no te... Y la lluvia, como... No se enferman O sea, a veces... A veces toca cubrir A los detectores y tantas matas La gente misma nos damos la mano Ah, veo que tienen bastantes perritos, ¿no? Sí, yo soy el chiguiente Yo soy el que les comando a ellos Oye, ponte la gente que va a ver este video Quiera venirles a dejar unos alimentitos a los perritos Un aplauso, brother ¿Sí? Gracias ¿Cuántos perritos son? Cuatro Cuatro perritos Y ¿sabes qué? Que fuera más bueno Si nos pudieran dar la mano de otra manera Con cualquier camellito Cualquier trabajo ¿En qué sabes camellar tú? Yo carpintero, mecánico Le hago de todo, brother Ya ¿Y qué consumes tú? Yo consumo cocaína Coca O la base La base de coca ¿La base? Sí Ahí ya ¿Polvo, polvo? Sí, sí Ya ¿Cuánto consumes tú más o menos diario? Bueno, estoy cargado Como diario Un paquetillo, brother ¿Pero qué? ¿Un cuarto? Un cuarto Dos O sea, cinco o diez dólares Pero por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes? Digamos, si es que tienes diez dólares, digamos O cinco dólares ¿Qué prefieres? ¿Comer o comprar polvo? Chuta, ahí se me ponen para igual O sea, sinceramente, ¿cómo? O sea, ahí sí me ponen para igual A veces la necesidad es más grande Bueno, la comidita nos ganamos haciendo cualquier cachuelo, cualquier nota Si me tiene, brother Así mismo las moneditas Y ahí sinceramente Ponte alguien pasa por aquí Si le camellan No, 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 no Eso sí no Aquí todos los muchachos ¿Sí? Nosotros cuidamos a la vecindad Cuidamos a la gente Si no, no, eso está Cosas Eso más antes Eso más antes Ya pasó de moda O sea, ahí está mi coche Tengo mi tula ¿Qué es tula? ¿Ah? ¿Qué es tula? ¿Tula, dijiste? Chuleta ¿Qué pasa? ¿Es macho o hembra? Esa es tula Ah, es un costal Grandote Ese se llama tula Claro, y este es el coche O sea, reciclas Yo reciclo Ah, ya Con eso lo doy a comer a mis perros ¿Cuál es tu perrito? Ahí ya le creí Desde chiquita La encontré Debajo de un carro De dos semanas ¿Cómo se llama? Kira ¿Kira? ¿Kira? Amiguito Hola, hola ¿Estás brava? No Hola, Kira Es que me ve con el palo Es lo que está comiendo Y te ve con el palo Ajá Oye, ¿y ahí Ahí en esa chocita Duermen todos? Sí ¿Sé cómo enfocar un poquito? O sea Para que conozcan a la gente No más Perdón Está desarreglado No importa No quiero desconocer Nomás Hola, mijo ¿Me hizo asustar? ¿Qué pedito? ¿Ya no se le ve lo que es negrito? ¿Qué raya? ¿Qué me hizo asustar, güey? No le veía ahí Ah, sí A ti creo que sí te vino Ahí abajo No 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 No, ñaño Yo que sí, yo me enrede Es la de mi familia Que sigue enrede Ah, ¿me sigues, cierto? Sí, me sigues Ah, fresco Pareces gringo vos, güey Sí, no Oye, ñaño ¿Y qué? ¿Pero qué pasó con vos? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te esquivas mucho? Yo te digo ¿Por tu familia? No, no te estoy grabando Por si acaso, no Ha sido Blancote el man Ya, ñaño Si es que puedes Si es que tienes chance Salga de esto, mijo No No Mejor, mejor, ñaño Tenemos planificado Crear una clínica de rehabilitación Incluso para venirles Decirles, ¿sabes qué? No te vamos a cobrar nada Simplemente Quieres rehabilitarte Y te llevamos Nada más No es nada malo No venimos con ninguna mala intención Ya, ñaño Si pueden salgan de esto Y la gente que está viendo esto Y quiere venirles a dejar alimentito Que vengan, ¿no? Ojalá que no tengan miedo Nomás de venir Ya Eso nomás es, ¿no? Gracias ¿Usted de dónde es, mijo? De Quevedo ¿De Quevedo? ¿Y de aquí hay más Más chozas? Ya no Solo nosotros Solo ustedes Sí Ya, ñaño ¿Qué es lo peor que han visto aquí ustedes? Uh Que es nuevo O sea, lo peor, lo peor así Eso, eso quería que me muestres de tu manito que está Pero que algo bien fuerte Ya, ñaño Que te recuperes, ¿no? Nos vemos, brother Gracias, ¿no? La entrevistita Nos vamos Estoy medio paniqueado, loco Pero bueno, están medio recelosos No quieren salir Hay cosas que es medio delicado también preguntar Porque sí tienen familia Todos tienen familia Pero, gracias a Dios, fresco, ¿no? Sí me dio cosas A veces la gente dice No, esto, puchicas Esto no me va a pasar a mí Y no va a pasar en mi familia Y cómo sabes que no Entonces, incluso hay un chico Pucha, pinterazo Pues, ese gringo Y ha sido mi seguidor Y está aquí Y esto es una enfermedad Que le va a acoger a cualquier clase social A cualquier persona Hombre, mujer Y nos encargamos nosotros de transmitir Para que ustedes Si algún día pasa Pasan ustedes O pasa algún familiar Por esta enfermedad Puedan salir Puedan salir Y ese es el propósito de nosotros También en algún momento Crear una clínica de rehabilitación Para ayudarse Eso, amigazos Gracias por vernos Gracias por suscribirse Al canal Más de Arrecho del Ecuador Nos vemos Chau, chau No vamos a hablar más del amor No quiero decirlo una vez más Basta de esconderte en el temor No te pierdas en la oscuridad Quisiera que pudieras entender Que lo único que quiero es estar contigo Chau, chau ¡Suscríbete al canal!